y bueno ya viene Daniel Cabrera ya está ahora sí con nosotros Marx Arriaga y bueno pues hay que darle la bienvenida Marx cómo estás Marx muy bien muy bien buenas tardes a todos a todo el auditorio me encuentro muy bien muy contento que bueno Marx Marx director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública le decíamos al auditorio Marx que en la mañana sostuviste que al inicio del gobierno del presidente López Obrador encontraron las bibliotecas públicas abandonadas y las imprentas del estado desmanteladas fue así Marx en qué condiciones exactamente recibieron las bibliotecas en la actual administración y en qué consistió ese desmantelamiento que platicaste hoy en la mañanera sí fue una situación muy triste hace pues ya tres años que entramos en su momento tuve el honor de ser el director general de bibliotecas y era simplemente eso un honor porque nuestra red nacional de bibliotecas públicas sólo era de papel de estadística cuando uno iba y visitaba esos espacios que la mayoría de estas bibliotecas se encontraban en espacios rurales y notaba uno que llevaban décadas sin enviar libros las mesas rotas las sillas lo mismo sin agua sin luz la bibliotecaria con un salario paupérrimo sin manera de cómo defender la situación de su biblioteca ante el municipio o el estado la misma federación para exigirle cuestiones mínimas era muy triste ver al final era un puesto más como honorífico un puesto que ayudaba a los que llegaban ahí a tener cierto estatus político e intelectual pero en donde en realidad una de las redes más grandes a nivel mundial estadísticamente se encontraba deshecha lo mismo pasaba con los con las instituciones que se dedicaban al fomento a la lectura no había coordinación entre secretaria educación pública y secretaría de cultura los programas editoriales que sacaba la secretaría de cultura pues no impactaban en las aulas sus mediadores de lectura y se encontraban diseminados en el país pero no había una coordinación para verlos como un colectivo y empezar a trabajar en conjunto para llevar más allá de 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 dádivas que daba el estado de algunas obras que formaban parte de sus sellos editoriales ya sea estatales municipales y ya sabes no aquello de que tenemos un poco de dinero vamos a editar un libro de un pariente de un profesor que está muy vinculado a nosotros que hable de la historia del estado de una cuestión o de un personaje emblemático para el estado para alguno de los estados y después libros que que no tenían no se habían diseñado para fomentar a la lectura y que acababan en las bibliotecas públicas lo más triste de todo esta realidad cuando recuerdo haber visitado las primeras bibliotecas a las semanas de asumir el cargo de director general y encontrarme que los últimos libros que se habían enviado eran los informes de gobierno de los sexenios de calderón y de peña nieto y que las bibliotecarias me decían usted me dirá qué hago con esto ya me llegó el informe de gobierno vienen niños de primaria y secundaria la última vez que recibí obras este para fomento a la lectura fue hace décadas justo cuando se instaló la biblioteca de ahí en adelante lo único que ha llegado aquí a cuentagotas son libros editados por el estado que no supo cómo acomodar porque no tenía un público claro hacia dónde iba dirigida aquella obra y que terminaban en la biblioteca pública como si fuera un almacén de libros una un lugar donde de legitimar digamos aquella compra que el estado o el municipio había hecho y entonces decir claro se editó el libro sobre la historia de tal municipio y se entregó a todas las bibliotecas públicas y con eso el funcionario público este justificaba el gasto que se había realizado de ahí empezamos a tratar de resolver la cuestión este y la cuestión estaba complicada habían desmantelado a todas las instituciones para que te vieras obligado a no trabajar de manera colegiada con 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 la cepo con la misma secretaría de cultura tener que ir directamente con intermediarios privados para que fueran ellos los que adquirieran los libros por ti y que el libro pues llegaba con un sobrecosto que era imposible si eso le sumamos que aquella dirección en su momento en el mejor año que yo estuve recibimos 40 millones de pesos para la adquisición de libros a todo el país y de esos 40 ya estaban comprometidos 15 para letras libres 15 para este nexos para revistas que que ya había convenios para que se les adquiriera los 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 acervos bibliográficos pues era una situación muy triste nos pusimos a trabajar no nos quedamos con ello empezamos a trabajar una ley para que la biblioteca pública se respetara el salario se respetara fuera un salario digno el del bibliotecario y por suerte el año pasado después de una un cabildeo muy fuerte en ambas cámaras se logró aprobar esa ley donde aunque le dolió algunas editoriales donde se se colocaba el lugar que iba a tener las bibliotecas públicas en el país para el resguardo de del del patrimonio bibliográfico que tenemos que también se luchó mucho de que hubiera en el estado aparte de la biblioteca nacional un espacio donde guardar el patrimonio bibliográfico de todas las editoriales que se publican en el país lo que se llama como como este el trabajo digamos que realiza la biblioteca nacional descentralizarlo y llevarlo a todas las bibliotecas estatales a las bibliotecas regionales para que entonces este se pudiera encontrar ahí y y pues bueno para nosotros hoy es un día muy con muy feliz porque es la primera vez en tres años que vamos a poder dotar a las bibliotecas públicas a todas al mismo tiempo junto con normalistas junto con alguna a siete estados y sus escuelas primarias y secundarias junto a miles de mediadores de lectura vamos a poder dotar de de un solo digamos de una sola tanda de un solo bloque a once mil trescientos espacios en todo el país de una colección de ciento setenta y dos libros que no son saldos editoriales que no es el limpiarle la cada a algún estado o algún municipio o a la misma federación para acomodar los libros que que no fueron diseñados para el fomento a la lectura sino simplemente fueron planes editoriales para hacer un gasto público en este caso son eh eh obras que fueron diseñadas para el fomento a la lectura el fomento a las ciencias las tics las cuestiones socioemocionales que hoy pueden encontrar en librerías la gente que tiene los recursos y que puede ir a una librería porque en su estado en su municipio existe una librería verá que eh la colección que realizamos son novedades editoriales ciento setenta y dos títulos que no son que no son saldos y eso estamos muy contentos porque por primera vez eh en lo que va de la gestión vamos a poder hacer un programa nacional de lectura porque ya ahora sí tenemos todos en los mismos libros eso era un sueño que teníamos de poder hacer por ejemplo una lectura colectiva de 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 algo recuerdo que en la desesperación la estrategia nacional de lectura decía algún libro deberá haber este una copia en todas las bibliotecas públicas para por por ejemplo con el Quijote aunque fuera una cuestión de 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 un clásico que es un poco complejo y se necesita una capacitación para para poder acercarse a él este pero algo alguna obra para poder hacer una lectura a nivel nacional y yo muy triste tenía que decirles que no que que no había una obra en el país que se se encontrará en todas las bibliotecas públicas al mismo tiempo hoy vamos a tener ciento setenta y dos junto con las bibliotecas normalistas y les digo junto miles de espacios más entonces no va a haber pretexto cada municipio del país va a tener una biblioteca como la que diseñamos ya sea por su biblioteca pública ya sea por su escuela primaria y secundaria ya sea por su mediador de lectura ya sea por INEA ya sea por CONAFE que también llegarán y eso nos llena de mucha mucha alegría de que por fin vamos a poder este democratizar el acceso al libro de que los libros no queden solamente como una cuestión para unos cuantos sino que en realidad eh toda la población del país pueda tener acceso a ellos eso es eso es un sueño que se tenía desde la estrategia el ejecutivo eh el presidente constantemente nos decía qué va a pasar con la en la lectura no podemos eh recordar la historia hacer la memoria histórica de este país y no hay hábitos de fomento a la lectura avanzados y seguimos en este analfabetismo funcional la doctora eh Beatriz Gutiérrez Müller eh al frente de la estrategia impulsó mucho fue mucho trabajo porque eh ya saben las malas prácticas estaban ahí y y había la insistencia en que se comprara el acervo bibliográfico pues de otra manera haciendo un gasto oneroso al estado y de ahí que pues ninguna colección podría cubrir el país porque con el poco presupuesto que tenía bibliotecas públicas eh pues no lo íbamos a lograr de esa manera a través de intermediarios por su fortuna logramos hacer algo también que es básico en la estrategia que es la coordinación con diferentes dependencias esto que les digo que que ahora van a estar vinculadas las bibliotecas los mediadores las bibliotecas normalistas con AFE y NEA la dirección general de materiales que ahora tengo el honor de 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 dirigir pues es ese es esa vinculación de 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 no la había entonces la dirección general de materiales la que adquiere el acervo bibliográfico y lo envía a las bibliotecas públicas cuando en teoría no tendría que hacerse tendría que ser las bibliotecas públicas las que lo compraran y también había una situación ahí en las bibliotecas como si hubiera así la clase alta la clase media y la clase baja de las bibliotecas no y donde solamente unas bibliotecas se les mandaba muchísimo más dinero y a las otras estaban totalmente abandonadas también sucedió algo así no porque recuerdo que en la vasconcelos digo hasta desfiles de de moda hubieron no y hasta la rentaron para un para un documental de netflix que pues ahí no sé si esas ganancias se fueron al gobierno qué pasó se también estaban así como muy desniveladas en este aspecto no mar si era era también preocupante la situación de de cómo se abrían las bibliotecas será más una cuestión política de si un municipio se iba a elecciones y un estado estaba bien con la federación pues entonces se tomaba en cuenta el que se le abriera una nueva biblioteca pública pero no porque hubiera un análisis de que ahí se requería sino porque políticamente convenía que el alcalde o que el estado diera a conocer que se abriría un nuevo espacio cultural educativo aunque cuando ya se abría veíamos que esto no iba a tener ningún impacto porque no estaba este hecho el análisis para que así fuera recuerdo que ese fue la primera lucha que tuvimos en la dirección con la vasconcelos porque la vasconcelos del presupuesto nacional eran estos 40 millones pues 15 también de ellos este se iban hacia la vasconcelos y cuando analizaba uno sus economías de estos 15 millones y veía uno que tan sólo 70 mil pesos si no mal recuerdo se se planteaban para la adquisición de acervo bibliográfico y que al resto del recurso económico se iba en la contratación de personas decía uno pero cómo puede ser posible o sea las bibliotecas están sin libros ustedes que son la única biblioteca pública del país la biblioteca vasconcelos que tiene recursos que tiene 15 millones en lugar de adquirir acervo bibliográfico lo está gastando en en plazas para que se aparentemente fomente la lectura o esto no puede ser así debe haber un un piso parejo para todos entonces ahí fue la primera este lucha porque la dirección general de bibliotecas en ese momento teníamos cerca de mil trabajadores y hablaba con el director de la vasconcelos y le decía pero pero si tenemos mil trabajadores ¿por qué tenemos que contratar más? y él me decía sí pero es que mis trabajadores son trabajadores de otro nivel o sea yo no voy a poner a un sindicalizado al frente de un servicio de un programa. ¿Se puede saber Marx quién era ese personaje? Sí Daniel Golding este no 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 me no me da ningún empacho decirlo este la verdad Daniel Golding había hecho un gran trabajo de fomento a la lectura en el fondo de cultura económica claro a través del dinero del estado que así es relativamente fácil hacer fomento a la lectura cuando cuando tienes el el aparato del estado a tu disposición para jugar con él no hay programa que salga mal este problema es cuando las instituciones se limpian y que ahora hay que hacer programas desde la austeridad republicana y debes de hacer convenios de colaboración y debes de bajarte de tu torre de marfil y trabajar con la gente y no solamente este hacer fantasías entonces sí yo yo le le planteaba vamos a deja dejemos de contratar a estas personas que no lo dudo que serán brillantes este pero que al final era una cuestión elitista o sea yo veía como los sindicalizados estaban haciendo labores de de limpieza este alejados del público mientras que las labores digamos que brillantes académicas tenía gente contratada por honorarios no y con salarios de altos funcionarios recuerdo que tenía un cuarto de guerra lo que llamamos cuarto de guerra es decir un 20 personas que se dedicaban a llevar redes sociales este y le decía es que esto no puede ser o sea nosotros no somos un partido político o sea no porque quiere porque tienes tantas personas en redes sociales y decía bueno pues es que nuestra biblioteca es una de las más visitadas a través de instagram a través de de facebook nuestras publicaciones tienen muchos likes y le digo sí pero esa no es la función de una biblioteca pública menos aún cuando tenemos a toda la red en el abandono necesitamos cambiar esa política y democratizar esto que esto no sólo sea un beneficio para unos cuantos y cuando veía quiénes son los principales este en este público que visitaba el portal cuando me daba la estadística pues eran cuestiones internacionales es decir los flujos de visitas a su canal de instagram de facebook de twitter de todo lo que hacían era a través de un público internacional que no iba físicamente a la vasconcelos porque ustedes saben que está en una situación en un espacio complicado en una demarcación donde hay los índices digamos que de violencia son altos entonces decía estamos generando una fantasía esta biblioteca no está respondiendo a lo que debería responder una biblioteca pública sino está generando una ensoñación donde desde la distancia se ve a este gran espacio como un espacio moderno un espacio de intelectuales un espacio del arte cuando el público el público que rodea a la vasconcelos pues no asiste a la vasconcelos este hoy en la vez que yo veía en los anaqueles por ejemplo un mismo libro se había comprado 40 veces 50 veces y decía y esta locura quién la hizo dice bueno es que así en su momento se compró y y veías el flujo de los libros y había libros que llevaban ahí diez años sin ser tocados decías entonces cuál es la función que está cumpliendo la vasconcelos por suerte ya ha cambiado su nuevo director este ha ha cambiado de política la pandemia no ayudó pero dentro de todo pues hoy tenemos una red más sana y hoy y mañana la tendremos aún mejor cuando vean estos libros que llegan a todas las bibliotecas hoy y te costó caro no max te costó caro porque recibiste mucha persecución yo siento que te pasó lo mismo que maría álvarez bulla que le empezaron a tirar cuando empezó a limpiar todo y empezó a sacar la verdad empezaron a tirarle porque como te tiraron este mentir empezaron a levantar muchas mentiras acerca de ti inclusive yo veía es muy sencillo para mí darte cuenta no quienes dependían a este daniel golding pues era brenda lozano era este julio patán o sea precisamente eran estas estas personas que han secuestrado la educación y que han visto el negocio para vender libros y para nada más estar sacando de las arcas no de los impuestos de los mexicanos o sea que te costó caro mar si costó caro pero la la gran ventaja es que digamos mi mi formación mi mis padres son gente humilde este yo soy tezcocano llevaba 10 años viviendo en ciudad juárez entonces no tenía algo que perder no era que fuera un funcionario de carrera que llevara años en la política y entonces esto esto manchara mi trayectoria mi 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 formación había sido académica en la universidad estaba contenta con mi trabajo así que eso me dio libertad a seguir haciendo las cosas este con la mayor rapidez no tenemos 12 años no tenemos 50 años para cambiar las instituciones y yo sé que a veces duele porque algunos quisieran que los cambios se hicieran con bisturí pequeños cortes delicados y en algunas ocasiones suena mal pero debe uno entrar con una motosierra y hacer la la los cambios porque no tenemos este el sexenio solo dura esos seis años y si vamos con con paso lento haciendo que los cambios sean paulatinos para que no les duela a todos aquellos que habían lucrado con estas instituciones pues la verdad es tan solo estaremos simulando estaremos dándole un adorno a la la institución cuando en realidad todo sigue igual hoy me siento muy orgulloso de que por ejemplo ahora dirigiendo materiales educativos ya no se hace el libro de texto como se hacía antes que se delegaba a alguna asociación civil a un grupo de intelectuales vinculados a alguna universidad que ellos hagan el libro sino que lo hacemos nosotros a través de convocatorias abiertas con todo el magisterio y eso ayuda a que el ahorro que se hace a través de hacer de esta manera el libro de texto gratuito da los recursos suficientes como para adquirir esta biblioteca centenaria y llevarla a todo el país cuando entré hace un año a la dirección general de materiales no se tenía previsto un solo peso para alguna biblioteca los programas estos que recordamos como libros del rincón estaban estaban en el olvido y después de trabajar que les gusta cuatro meses tres meses y medio sacar nuestra primera convocatoria hacer los libros de español tercer y cuarto con este trabajo colegiado en todo el país con miles de maestros hacer ahorros logramos pasar de cero pesos para el fondo de bibliotecas a tener un fondo de casi 80 millones cuando la unidad administrativa tiene en sus economías más o menos 150 millones o sea para que vean el el tamaño de ahorro que se hizo y hasta niños no dibujaron los niños dibujaron y todo los niños hicieron sus dibujos y todo sabes a mí te soy honesta me estaba maquillando y se me salieron las lagrimitas por el hecho de ver niños que sus papás les decían no yo sé que tú quieres dibujar pero nunca vas a dibujar o sea y que el 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 poder haber dibujado les dio esta esperanza de decir si me quiero dedicar yo a esto a las artes plásticas y que yo hasta pensé se me fue la imaginación y yo dije imagínate si nos fuéramos a los barrios pobres y y por ejemplo dijéramos vamos a hacer un teatro quiénes son actores quiénes son este y toda la gente que sacarías de los barrios que quieren actuar que quieren hacer porque la gente la gente que está marginada pues qué quieren que sean albañiles este sirvientas y a nadie nos gusta limpiar ni o sea son trabajos muy pesados o sea cuántos actores no habrán si hicieran lo que ustedes hicieron con los niños de ponerlos a dibujar los libros de todo lo que hicieron todas estas colaboraciones que ya es los niños tenían hasta uno dijo que quería ser presidente de la república o sea si lo hicieran en todas las comunidades o sea cuánta gente no sacaría sacaríamos de las drogas de tantos problemas que tienen o si les que ustedes hicieron este la verdad yo sí me me conmovió mucho es será lo alguien está bien no no está no está mal es muy pesado es pesado pero también Ricardo con un con un día de trabajo no nos movemos dos semanas no sí por supuesto es un oficio que se tiene que que respetar que valorar se respeta pero pero no tienen que terminar haciendo eso hay mucha gente que no disfruta ser albañil bueno hay gente que no lo disfruta pero hay otra tanta que que sí que sí lo abraza yo conozco aquí les he dicho en varias ocasiones al público los datos duros que vivimos en un barrio y aquí en el barrio pues la gente también abraza ese oficio con muchísimo gusto marx pero tú dices que entraste con con que se tiene que entrar con una motosierra y tú sí que entraste con motosierra porque nexos letras libres clio recibieron más de cuatrocientos quince millones de pesos en los dos últimos sexenios de hecho letras libres que te tiene en muy mal concepto así como tú lo 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 pones incluso en tu cuenta de twitter sin escatimar ironía pues estaba subsidiada por el gobierno y como bien dice les compraban ocho mil revistas mensualmente libros y servicios de todo tipo recibieron de acuerdo a las cifras que se encontraron en transparencia 90 millones entonces les estás pisando los callos marx por eso te están tirando con todo pero que se salió un poquito ya ves se asustó porque nos peleamos ricardo ahí tú también no estás no no está ni ricardo ni yo yo estoy no me no me veo creo que sí 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 así estoy yo perdón es que de verdad que está el internet y saben que nos pasa exactamente no sé si es la hora pero de verdad nos pasa y fíjense los vídeos anteriores exactamente a las cinco de la tarde es cuando nos quedamos sin internet por lo menos ricardo le pasa muchísimo pero este miren yo quiero aclarar algo aprovechando que ya se fue ricardo que no me oye no estoy hablando mal de ser albañil ojo ni de ser sirvienta digo yo soy yo yo limpio mi casa me refiero a que por el hecho de que no se les da oportunidades es lo único que tienen que hacer y mucha gente no quiere hacer ese trabajo es un trabajo pesadísimo o sea de verdad que un día de lo que hace una una persona que limpia la casa o un albañil yo no me podría mover en dos semanas no del dolor muscular que te queda son trabajos pesadísimos y no se vale que solamente la gente de escasos recursos tienen solamente ese camino cuando hay tanta gente tan talentosa cuando hay gente que actúa hay gente que son poetas o sea cuánta gente no hay no hay ahí que se le puede dar la oportunidad a eso me estoy refiriendo jamás le faltaría ni veo como algo menor simple y sencillamente a eso me refería marx sí yo también coincido con ellos aquí el punto es de que el techo parejo sea para todos que no que no actuamos de una cuestión determinista de que porque naciste en un municipio o naciste en una clase social tu única salida que vas a tener en la vida será esa que todos tengan las mismas oportunidades en este caso para acceder al libro tener las mismas herramientas o sea sabemos muy bien que en el país por ejemplo por poner un ejemplo no todos los municipios son muy pocos los municipios que tienen una librería al alcance entonces sólo la clase media alta y alta puede tener acceso a determinados libros porque tiene los recursos económicos para adquirirlos y eso lleva a un clasismo a una segregación en la sociedad que no termina mal que termina en una cuestión de diferencias de segregación de violencia y es lo que el estado debe garantizar que los servicios que se ofrecen a la población que están que es la obligación del estado darlos pues que lleguen de manera idéntica a todos entonces ahí coincido en que está bien todos los oficios tienen dignidad pero que sea la persona la que decide tener ese oficio que no sea una cuestión determinista que todos tengan las oportunidades de tener educación de tener acceso a los libros de leer de leer de manera crítica y que si de ahí el sujeto el ciudadano toma la decisión de dedicarse por lo porque él lo ha decidido así a determinado oficio adelante pero que no sea porque es la única manera en que va a tener en la vida para poder trabajar porque ese es su lugar en este en este entramado social eso es lo grave que vivíamos o vivimos aún porque las instituciones siguen limpiándose y no logramos que los programas sociales este lleguen porque pues a veces la la 4T o la esta cuarta transformación pues no trabaja de la misma manera en todas las unidades en algunas unidades se lo están tomando a veces con calma mientras que otras pues tratamos de acelerar el paso para hacer los cambios lo antes posible porque somos conscientes que esto va a ser solo solo este un trabajo de un sexenio y que si no se genera la prueba de que se podía hacer las cosas de una manera diferente pues se habrá desperdiciado una gran oportunidad de transformar este país y sobre lo de las revistas pues sí este yo veo en las redes sociales yo veo a veces ellos mismos el grupo de intelectuales que que los rodean en sus publicaciones pues el dolor este la molestia y la rabia que tienen hacia la la manera en cómo se está llevando esta administración o las direcciones que tuve el honor de dirigir o que dirijo y que no pasa nada o sea no pasa nada al final también forman los círculos en los que nos movemos son diferentes mis círculos son los bibliotecarios son los normalistas son los maestros en este país los estudiantes nos no formó parte de esta este círculo intelectual orgánico así que pues la molestia acaba entre ellos y la rabia entre ellos y luego lo que hacen contra uno pues en realidad tiene poco impacto porque la verdad de no sea otro funcionario pero a mí el que coloquen algo en twitter o que saquen una nota de periódico en el excelsior en reforma en universal pues este no no me afecta al contrario me hace ver que estoy haciendo las cosas bien y que foros como el que ustedes tienen valoran el que el que estemos enviando los libros y que digan qué bueno que son ciento setenta y dos títulos que son novedades editoriales y que estos libros de otra manera los millones de mexicanos no los iban a poder tocar porque no tienen los recursos para viajar a los municipios que tienen librería más tener el dinero suficiente para adquirir esa esa colección les voy a dar sólo un dato duro este porque sé que les gustan estos datos duros y la colección si alguien está ciento setenta y dos libros quisiera adquirirla en librerías tendría que invertir cuarenta y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos para tener estos ciento setenta y dos libros imaginemos que el mexicano tiene cuarenta y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos para invertirlos en libros a eso me refiero con democratizar el acceso a la información y al libro de que esta colección viene a dar algo que el estado no podía darles en otro momento no son y que no pasa nada con los clásicos me dedico a estudiar clásicos este peninsulares pero en este caso son novedades editoriales que a un gran porcentaje de la población o sea no tengo aquí los datos del inangy pero podríamos decir que tal vez el noventa y ocho por ciento de la población sería imposible adquirir estos libros tocarlos en algún momento y hoy todo mexicano aquel que forma parte de las clases altas o aquel que está en una situación de marginación podrá ir a alguno de estos espacios y tocar estos libros y leerlos eso eso es lo que lo que lo más valioso de esta estrategia nacional de lectura que no se trata de migajas que se le da a la población sobre el fomento a la lectura sino que se está tratando de democratizar el acceso al libro y se está colocando en el centro el fomento a la lectura pero no cualquier lectura sino el fomento a la lectura crítica no nos interesa formar más personas bajo un analfabetismo funcional donde lo único que les sirva a leer es para no perderse en el metro o firmar aquel contrato sin leer las letras chicas no y ver cómo el empresario va a abusar de su situación sino lo que nos interesa es que el mexicano empiece a formarse un pensamiento crítico y una toma de decisiones conforme a ello ese es el centro de esta el alma de esta colección y lo vemos no marc inclusive como como muchas veces los comentarios de mucha gente y sobre todo de la oposición son un copy paste porque ni siquiera no tienen criterio porque no leen y que cómo iban a llegar estos apoyos si habían estos intermediarios porque mucha gente no entiende que la 4t es precisamente esa separación entre el estado y los empresarios no así como alguna vez el gobierno se separó de la iglesia no en el gobierno pues ahorita tenemos esta separación de los empresarios mismos empresarios que lo sabían y que por eso invirtieron tantos millones de pesos para que andrés manuel lópez obrador no llegara a la presidencia y es esta división porque precisamente es lo que tú estás diciendo marcas estás diciendo que estas eran migajas porque porque todos estos contratos que siempre se daban de adjudicación directa donde particulares vendían los libros y llegaban estas migajas a la población y que pues realmente el dinero se los quedaban ellos no porque que es sencillo y que fácil es un empresario que no tiene que tener problemas con capital de riesgo no porque ya tienes a tu amigo que te va a pasar todo el negocio que no vas a tener que ser creativo que no vas a tener que gastar en ti nada invertir ni nada y ya tienes ahí el negociazo y bueno los mexicanos pues que se friegan y que no le llegue nada a la gente y bueno la verdad es que aquí se ven las ganas este de verdad que yo sí te te felicito me encantó este libro que va a estar también online donde habla de la historia de méxico y donde colaboraron tantas personas porque nos falta a hermanos mexicanos muchísimo conocimiento tenemos que leer la verdad es que tenemos tanta historia marx es tan apasionante digo estados unidos que historia tiene no pues mataron a todos los los este indios que habían ahí esa es la verdad ellos no sé se mezclaron con ellos entonces nosotros tenemos tanta riqueza que que de verdad que yo creo que tenemos que ya quitarnos esa mentalidad y ponernos a leer este libro que están publicando que por ahí hay una liga no mar que lo podemos este acceder inclusive si queremos online no se formar bueno entonces les decía estamos realmente en otra en la cuarta transformación hay mucha confusión de repente yo creo que con la gente cuando piensa que la cuarta transformación es morena o cuando piensa que la cuarta transformación es el presidente si la fundó pero en realidad es esta separación y saben yo creo que ya debe ser nuestra labor ya no podemos nada más comentar lo que en los mensajes de whatsapp te llega no ni siquiera eso tenemos que estar corroborando las noticias tenemos que estar leyendo tenemos que estar todos ya al pie del cañón porque todo el méxico es de todos y los mexicanos somos nosotros vamos a decir como los los dueños de méxico que tenemos que estar al ojo del huracán ahí realmente viendo por nuestro país no algún comentario ricardo que quieras hacer ya que te pudiste quejarme que dejarme de la de los monopolios y de las compañías de internet porque estoy teniendo problemas ya desde hace tiempo me voy a cambiar y fíjate marx pues yo te quiero preguntar porque sé que no te invitan a los espacios donde te mal quieren yo celebro mucho tu trabajo estaba viéndote en la mañanera y diste un discurso frontal vigoroso y bueno estás ahora aquí llamando pues a estos personajes por su por sus nombres por sus grupos y eso me da muchísimo gusto nosotros hemos realizado trabajos de investigación vamos a sacar próximamente justamente una investigación que tiene que ver con aquel catálogo que se pagó desde la dirección general de publicaciones justamente la mafia de letras libres ya te lo vamos a estar con compartiendo porque descubrimos ahí cosas muy muy interesantes los sacamos el lunes de modo que te pedimos que estés muy atento pero también hemos descubierto esto mismo que tú estás dando a conocer pues cuando estabas ahí en la dirección general de bibliotecas yo me acuerdo que el tigre elizalde a quien pues bueno algunos algunos leímos cuando estábamos chavos ya de eso hace mucho estaba ahí enquistado con todo el respeto que se le pueda tener al tigre elizalde estuvo ahí mucho tiempo en la biblioteca méxico y bueno esos esos puestos se heredaban se daban había nepotismo eso ya se acabó en esta administración o se está acabando hay todavía algunos personajes que ahí quedan como que están medio pecho tierra no marx hay hay personajes hay que todavía están como para que no lo no los vean en digamos sobre todo en la parte de cultura ustedes están haciendo algo por detectar esos perfiles porque son lesivos a la democracia son personajes que como decía hace un rato deniel cabrera pues sirven a otros intereses no les interesa el pueblo yo como tú vi en muchísimas bibliotecas que se tenían libros que no estaban diseñados como tú bien apuntas para la promoción de la lectura y veía yo los los libros de héctor de mauleón de rafael pérez gai y prácticamente todo cal y arena ustedes están haciendo algo por sanear eso sí claro que sí estamos estamos trabajando duro que estamos trabajando duro porque no privilegiemos a algún sello editorial la verdad no tenemos ningún compromiso con alguno veamos que esta cuarta o sea para redondear un poco esta cuarta transformación o esta transformación se hace a través de la de la participación de la ciudadanía y algo que nos ha faltado en esta cuarta transformación es tener más cuadros hay mucha apatía por parte de la población y a veces es hasta como hartazgo de la política o de la administración pública se tiene la idea de que entrar a un puesto administrativo es porque estabas bien enchufado y que te iban a colocar ahí para tan solo estar como aviador cobrando sin hacer algo y que era la gran oportunidad de tener un patrimonio económico a través del estado de hacerte rico hoy ya eso ha cambiado hoy los puestos que está las instituciones que está limpiando se les da invitación a la población para que participen en la limpieza de estas instituciones no con la finalidad de que se hagan ricos sino que el servicio que se ofrece a la comunidad llegue a toda la comunidad para que ella mejore entonces pues sí sí estamos trabajando duro en el caso de esta colección lo hicimos a través de convocatoria abierta todo nos gusta hacer a través de convocatoria abierta nada de debajo de la mesa o en lo oscuro se sacó una publica una una convocatoria donde se le pidió a todos los sellos editoriales participaron de más de 500 editoriales enviaron más de 10 mil libros a la dirección general de materiales educativos con los temas que señalamos le dijimos a todo el país a todas las editoriales lo señalamos si tienes una oferta editorial sobre estos temas fomento a la lectura fomento a las ciencias que es fundamental porque a veces tan solo vemos a la lectura como una cuestión de entretenimiento y para democratizar el acceso a la información también debemos fomentar las ciencias bueno fomento a las ciencias tics cuestiones socioemocionales como resultado del covid y recibimos de estos más de 500 editoriales les digo 10 mil títulos de ahí empezamos 15 instituciones de secretaría de cultura y secretaría educación pública a seleccionar los 200 mejores al final nos quedamos con 172 claro con los análisis de las economías de los ahorros que había hecho esta dirección teníamos como les decía repito la cifra habíamos ahorrado al cambiar la manera de hacer el libro teníamos 79 mil 79 perdón 79 millones 225 mil 430 pesos de ahorro entonces con base en eso empezamos a ver que para cuántos libros podría alcanzarnos a través de la comisión nacional de del libro de texto gratuito de la conalite imprimiéndolo a través de ellos y logramos hacer estas ciento estas 11 mil 300 colecciones con 172 libros donde no beneficiamos a ninguna editorial lo que vimos fue el valor de su producción de los libros que tenía sin importarnos si la editorial era independiente era pequeñita si el sello editorial era una transnacional no buscábamos no buscábamos sesgar el el plan de trabajo sino tratábamos de hacer lo más objetivo posible para que los mejores títulos llegaran a todos los mexicanos si ese título lo tiene una editorial transnacional si lo tiene una editorial pequeña independiente y y quiero decirles aquí agradezco a todas las editoriales que participaron que que debió ser un un alivio para muchos de ellos esta adquisición porque ahora con la pandemia el cerrar de los espacios físicos del libro las librerías las pocas que tenemos el migrar hacia el plano digital pues ha afectado mucho la cadena del libro las editoriales están en crisis ellas mismas lo han señalado y el programa que hicimos si bien no salvó a todas pero si fue un una bocanada de aire fresco para muchas de ellas que veían que que pues al tener cerradas las pocas librerías del país pues ya me dirás dónde dónde venderían ellos sus materiales no entonces si estamos trabajando duro para que esto sea completamente transparente para no beneficiar a alguno y si coincido contigo que a mí me gustaría que el público que nos ve para que vea la comparación cuando vaya ahora su biblioteca pública el último programa campaña editorial que hubo así este si no mal recuerdo en época de calderón se llama méxico lee los va a ver porque son unos libros amarillo amarillo un amarillo muy chillón eran clásicos de la literatura yo me que yo critiqué mucho esa colección en su momento cuando era director de bibliotecas porque decías que ya teníamos ya teníamos la iliada porque volvieron a mandar la iliada a las bibliotecas o sea muchos de esos libros ya estaban ya estaba juan rulfo ya estaba este billorrutia ya estaba o sea si son clásicos y todos debemos leerlos pero ya estaban en algunas de las bibliotecas en una gran mayoría porque este gastar el dinero de esa manera y no de otra y bueno van a ver esa colección que está pues ahí abandonada porque no se hizo con programas que acompañaran esos libros o sea se entregaron se hizo el gasto público se llevó a las bibliotecas y ahí están como nuevos además la edición fue malísima un pésimo papel un pésimo este trabajo editorial y se ha ido desgastando el material muy rápido aunque está nuevo lo ve uno y se ve muy avejentado por la cuestión de los materiales que se usaron y que me encantaría que compararan ese tipo de programas editoriales que tenía en su momento la dirección de publicaciones de secretaría de cultura con este y que vean una colección que fue mucho más económica y que vean la calidad de los materiales y esta democratización del libro de la que hablamos y entonces empiece a comparar la población de así lo hacían y así lo están haciendo y qué es lo que quiero quiero continuar por este camino este camino de nepotismo este camino de privilegiar algunas editoriales algunos intermediarios o quiero participar vivir en una democracia participativa donde como bien dice el presidente el pueblo tiene tiene la razón y hay que escucharlo hay que dejar que participe en la toma de decisiones y que tomen su decisión que méxico quiere quieren quieren un méxico igual para todos muchos materiales y carísimos no no estaban a la venta estaban en la biblioteca los compraba carísimos para el gobierno para el gobierno y chafas chafísimas marx pues muchísimas gracias ha sido una plática saludífera sobre todo porque nos das a conocer sé que es un tema complicado el tema de los libros sobre todo porque enseñaron a la población aburrirse aburrirse con los libros y bueno cómo no iba a ser si les ponían ahí armatostes ilegibles y ustedes están haciendo un buen trabajo ojalá que nos acompañes más seguido para que nos presentes en qué consta ya detenidamente esta colección nos dará muchísimo gusto platicar contigo dónde te siguen en redes sociales marx para darle apoyo al trabajo que estás haciendo si ya saben esto de comunicación es complicado porque al final tiene uno que cuidar las instituciones pero pueden ser o ser y trato de que los portales oficiales pues ser lo más objetivo posible para no dañar la imagen de la secretaría de educación pública pero también pueden seguir a través de twitter de mi twitter personal la roba marx arriaga o en mi cuenta de facebook arroba este marx arriaga igual donde donde pueden ver los trabajos que estamos haciendo en especial nuestros viajes visitamos mucho a las bibliotecas a los normalistas a los maestros generalmente lo hacemos este por tierra para tratar de ahorrar todo lo lo posible y poder visitar más este municipios en menos tiempo síganos porque se viene en momentos este digamos definitorios ahora que estará en puerta la discusión sobre cuáles son los planes y programas que se deben llevar en educación básica este cuáles son los contenidos y la manera en cómo se van a abordar esos contenidos en todo el país es una discusión que se ha postergado debió hacerse hace tres años no se hizo y en las próximas semanas empezaremos a visitar a los a los estados para hablar con los maestros con los padres de familia los alumnos toda la sociedad y decir esto es lo que lo que secretaría ocasión pública ha propuesto pero esto es una democracia participativa así que ustedes maestros que están frente a grupo les parece que este plan de estudios es el adecuado o hay que modificarlo y entonces generar un plan y programas que responda a las necesidades de todo el país así que síganos en redes sociales que ahí estaré dando información de cómo vamos muchas gracias marx marx arriaga buenas tardes y un gusto platicar contigo aquí en los datos duros a través de regeneración mx que tengas una excelente tarde y te vamos a estar acompañando y siguiendo tu trabajo un trabajo muy vigoroso y muy alentador buenas tardes del cabrera marx arriaga pues haciendo un trabajo importante un trabajo que no está muy visible porque los medios de comunicación corporativos no lo no lo difunden tienen información ahí a favor de sus de sus amigos de sus canchanchanes pues héctor aguilar camín enrique crauce estos personajes del cabrera pues así es ricardo y bueno ya van a estar todavía más molestos este los crauce los los héctor aguilar camín pero pues ni modo se les está yendo el negocio y ahorita estamos viendo en pro de la población y eso nos tienen muy 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 contentos